No, pero me encanta esa voz, chicos, mi asistente. Buenos días con todos ustedes, chicos. Bienvenidos a su clase de devocional. El día de hoy vamos a ver videos, vamos a ver una historieta, vamos a jugar quizi para ver qué tanto saben ustedes. Sí, pero para poder comenzar de una manera correcta, de estar bendecidos, necesitamos algo muy importante que ya lo hemos visto. ¿Quién me podrá decir? Sí, la oración final, la oración. Muy bien, la oración, ¿verdad? Entonces, yo ya he practicado muchísimo la oración. Me gustaría que uno de ustedes alce su mano y me diga, profesor, yo quiero ayudarlo en la oración. ¿Quién me puede ayudar? Veamos, muy bien, Karen. Muchísimas gracias, chicos. Karen nos va a ayudar el día de hoy con la oración. Antes de la oración, tenemos que hacer algo muy importante. ¿Quién me dice? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Karen, te cedemos el paso. En nombre de Dios, te agradezco por todo lo que nos das cada día que nos enseñas a valorar nuestras cosas de la vida. Gracias por darnos una educación buena con nuestros profesores y que nos cuiden nuestros padres. Gracias por darnos las alimentaciones y todo lo que necesitamos para nuestra vida. Te agradecemos de todo corazón. Siempre seremos aquí, Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Karen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante lo que ha dicho Karen. Siempre hay que estar agradeciendo lo que tenemos. Ahora, chicos, ¿quién me dice rápidamente qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Quién me dice qué es lo que vimos? La comida chastarra. ¿Cómo alimentarnos bien? No, eso lo vimos en tutoría. Ay, perdón. ¿En devocional? En tutoría. A ver, ¿quién me dice qué vimos en devocional? Vimos una historieta. Les voy ayudando. Vimos una historieta. Profe, una historieta donde Dios guía... Ah, de Abraham. 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 Una historieta de Abraham. Eso. De su descendencia, creo. Muy bien. Vimos de la palabra de honra, ¿verdad? Vimos las promesas que Dios había tenido con nosotros en todo el largo de la historia. Vimos de Moisés con el diluvio, de Abraham, ¿verdad? Con su descendencia, la destrucción de Sodoma y Gomorra, todo ello. Entonces, para todo, vamos a refrescar un poquito estas ideas y vamos a jugar un cuisi. Este cuisi, chicos, no es solo de Abraham, de Moisés. Si no es de forma general. Vamos a ver qué tanto saben ustedes. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir el cuisi por el chat y vamos ingresando súper rápido. Vamos a tener tres minutitos para resolver el cuisi. Está Papayola. Todos ingresamos a la cuenta de 3, 2, 1, 0. Ahí está el cuisi. Profe, a mí se me apaga la cámara. No te preocupes. Yo sé que los que están con celular o tablet se les apaga. Veamos. Ya tengo a Luana, ya tengo a Junior, ya tengo a Chandel. Vamos, chicos. Profe, disculpe, pero mi cuisi se enamoró un poco en abrirse. No te preocupes, Luis. No te preocupes. Vamos. Somos 7. Tenemos que llegar a 40. Sí, tenemos que llegar a 40. Vamos. Tengo a Jimena, a Kiara, a Arián, a Yumi, a Daya. Muy bien. Fernando, Melina, Raúl. Excelente, Raúl. Eric, Anthony, Viviana. Muy bien, Viviana. Veamos, chicos. Somos 18, somos 19 y subimos. Muy bien. Karen, muy bien. Anarely, hola. ¿Qué tal? Profe, y una pregunta. Dime, dime, Karen. ¿Por qué están los chicos de quinto grado también acá? Ah, ya. Te explico. La Miss Luisa María ha tenido problemitas con su internet. Entonces, hemos invitado a nuestros compañeritos de quinto para que aprendan el día de hoy. Ellos nos van a ayudar con el cómic, ¿ah? Luego tenemos un cómic por ahí. Muy bien, chicos. Somos 28, un minuto e ingresamos. Ismael Arana, excelente. Juan, Sebastián, Yulisa, muy bien. Profe, yo ya les dije que yo a veces tengo problemas para entrar. No te preocupes. Me falta Diego. A ver, me falta Diego. Me falta Matías. ¿Qué pasó? Abriel, me faltas tú. Sebastián, ¿estás? Profe, sí entré. Ah, listo, perfecto. A ver. Profe, sí, profe. Sí, profe, sí entré. Bien, veamos, veamos. Sí, profe, está en mi cuenta que carga. Kiara Guerrero, Hugo, Share, Adaya. Jerico, no te veo. Andrea, no te veo. Profe, creo que yo entré. ¿Qué ha pasado? Profe, yo entré. Yo entré, profe. Yo entré, profe. Muy bien. Entonces, chicos, comenzamos a la cuenta de cinco. Vamos a hacer un versus. ¿Quién sabe más? Los chicos de primero, de secundaria o los chicos de quinto. Tal vez le ganan, chicos. No se dejen. A ver. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Nos vamos preparando. Nos vamos preparando. Vamos. Ustedes pueden, chicos. Papayola, papayola. Veamos, veamos. Voy a compartir el quizi nuevamente por si acaso. ¿Está bien? Bien, comparto el quizi nuevamente para todos. Allí está. Muy bien. Junior viene tomando la delantera, pero Raúl Palomino se adelantó. Ahora veamos. Juan está ganando. Juan está ganando. Anael. La pregunta se me movió. Hay mouse. Muy bien. Jimena se encuentra allí. Muy bien. Jerico, Eric. Muy bien. Es un quizi general, chicos. Veamos. Muy bien, Hugo. Muy bien. Yulisa tomó la delantera. Yulisa dice, ¿qué pasa? Yo soy la que mando aquí. Muy bien. Muy bien. Yulisa está ganando. Ahora Ariadna Lozada. No fue el internet. Vivian, excelente. Junior. Muy bien. Ahora Yulisa dice, yo soy la que mando. Muy bien. Vamos, vamos por allí. Veamos. Betsy, Jerico, Luciana, Nicolás, Diego. Vamos. Melina, no se queden atrás. No se queden atrás. Karen, Sebastián. Excelente. Adaya ha subido. Muy bien, chicos. Muy bien. Vuelvo, vuelvo a mandar el quizi. Vuelvo a mandar el quizi para todos. Vuelvo a mandar el quizi. Allí está. Muy bien. Muy bien. Veamos, veamos. Excelente. Tengo a Ariadna Lozada que está ganando. Ahora Abriel la ha empatado. Junior dice, no, profesor. Ahora mando yo. Yo estoy ganando. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Es un quizi general, ¿ah? Muy bien, muy bien. Excelente. Chiara Ramos. No te quedes atrás. Mateo, vamos. Tú puedes, Mateo. Excelente, Williams. Acabas de ingresar. Muy bien, Mateo. Le quedan aquí. Está subiendo. Está subiendo. Como la espuma. Allí tenemos a José Manuel. Tenemos a Williams. Vamos, Williams. Tú puedes. Veamos, veamos. Diego está allí. Muy bien. Muy bien, Alaya. Muy bien, Eric. Leonet. Jericho. Muy bien, Andrea. Sebastián. Glicet. Vamos, vamos, Glicet. Vamos, no te quedes atrás. Antoine, no te quedes atrás. Excelente. Ya tengo mi primera ganadora. Un minuto, chicos. Un minuto. Un minuto. Y finalizamos. Un minuto. A ver, un minuto. Excelente. Excelente. Yulissa. Junior. Kimberly. Lee, Matías, Abiel, Hugo. Muy bien, Adela. Excelente. Muy bien, Chandel. Perfecto. Bexy. Muy bien, Bexy. Excelente. Profe, se me congeló la pantalla de mi crisis. 19, 18, 17, 16, 15. Profe, no puedo responder. Se me congeló la pantalla. 11, 10, 8, 7, 6, 5. Profesor, perdón por entrar tarde, es que mi mamá me acaba de decir. No te preocupes, Alexa, no te preocupes. Yo también, profesor. No se preocupen, chico, no te preocupes. Estaba conectando con mi hija y San María. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a ver las posiciones, vamos a ver las... Profesor, yo nada más pude responder dos preguntas. Se me estaba yendo el internet. Profesor, a mí se me fue el internet y me sacó. No te preocupes, estoy viendo algo que me está sorprendiendo. Los primeros puestos, Ariadna, Mateo, Kimberly. Luego tenemos Julissa, Junior, Shaer, Matías. Profesor, a mí me faltó dos preguntas. Veo que los chicos de quinto grado han ingresado. Han dicho, profesor, gracias por invitarme. Pero nosotros mandamos, chicos. Les han ganado por poquito. Muy bien. Ahora, hemos jugado el quizi. Y yo tengo una pregunta para todos, para todos ustedes en el chat. Todos me responden en el chat. La pregunta del Caramelito de Limón es, ¿quién es la mamá y el papá de Jesús? Pregunto. José y María. María y José. María y José. José y María. José y María. José y José. María y José. Los Leo, los Leo, los Leo. Dios y María, profe. Ah, por ahí escucho. Ah, yo soy María, es verdad. Muy bien. Profesor, María. Profesor, María, profe. La pregunta era, ¿quiénes son los padres de Jesús? ¿Sí? Muy bien. Excelente Roberto, excelente Gabriel en el chat. Muy bien. Casi todos, todos me dicen María y José, 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 José. Pero la respuesta correcta es María y José, 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 María y José. Y Dios es el Padre celestial. Por eso se dice que Jesús es Hijo de Dios. Al igual que todos nosotros somos igual... José simplemente le ayudó a María. Muy bien. José fue su cuidador, el que estuvo con María en todo el momento. Entonces, en este momento, chicos, nosotros vamos a ver un pequeño video relacionado a la Anunciación. Profe, ¿qué es la Anunciación? Es cuando... A ver, ¿quién me puede decir con sus propias palabras? Anunciación, anuncio. ¿Qué será la Anunciación, el Anuncio? A ver, veamos, ya tengo algunas ideas en el chat. Anunciación es cuando anuncian algo. Le están anunciando algo a una persona. Anunciación es un mensaje, por favor. Anunciar algo, comunicar algo, ¿verdad? Entonces, en este momento, chicos, nosotros vamos a ver la Anunciación de María. Sí, la Anunciación de María, cómo ella se enteró que había sido elegida para ser Madre de Jesús. Madre del Hijo de Dios aquí en la Tierra. Sí, nuestro Salvador. Entonces, veamos este videíto súper rápido, chicos. Madre del Hijo de Dios. Veamos, veamos, ya prestemos atención, chicos. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios, ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visualizado ese pequeño videíto de la anunciación. ¿Está bien? Es cuando, ¿quién baja? ¿Cómo se llama el ángel? Es muy conocido. Baja y le dice que va a ser bendecida y que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que va a bajar y va a alumbrar. Va a alumbrar a María. Recuerden que existen, la Dios, la divinidad, está dividido en tres partes. Que nosotros lo nombramos cada vez que nos persinamos. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Y Espíritu Santo. ¿Verdad? Jesús no está en la tierra. Ya murió para... ¿Por qué murió? ¿Por qué murió Jesús? Con nosotros. Para librar de los pecados. De los pecados. A todos los pecados. Muy bien. Entonces, Jesús murió en la cruz para limpiar nuestros pecados. Pero, no significa, profesor, se fue. Dios, no lo conocemos. Dios está cuidándonos. Jesús se fue. Ahora, ¿quién nos cuida, profesor? ¿Quién está con nosotros? Jesús, desde el cielo. Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que dices tú. Esa pequeña vocecita que nosotros tenemos dentro que nos dice, Betsy, no hagas esto. Dafne, no hagas esto. Gabriel, no hagas eso. Esa vocecita que nos cuida, que a veces sentimos que no estamos solos, es el Espíritu Santo. ¿Quién va sobre el Espíritu Santo? Chicos, entonces, es hora de leer un cómic, una historieta que les he traído a todos ustedes. Entonces, es sobre la vida y las enseñanzas, valores que nos transmite María. Yo voy a seleccionar algunos compañeros que me ayuden. Los demás lo van leyendo. ¿Está bien? Veamos. Sebastián, por favor, ayúdame con la primera parte. A ver, Sebastián, ¿te vas preparando? Ok, profe. Listo. Muy bien, Sebastián, ayúdame, por favor. Un día, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a decirle si quería ser la madre de Dios. Muy bien. Laura, ayúdame con la siguiente, por favor. Laura, tu audio, por favor, ayúdame. María. A ver, Laura, activa tu audio, Laura. Profesor. Ahora sí, Laura, ayúdame, por favor, María. A ver, Laura tiene un problemita con el audio. A ver, Adela, ayúdame, por favor. María vivía en Nazaret. Éramos una muchacha prometida en matrimonio a un joven llamado José. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos. A ver, Adela, ayúdame, por favor. María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Muy bien. Diego, continúa, por favor, Diego. El arcángel dijo también que su prima Isabel iba a tener un niño. Muy bien, en el video, y acá nosotros vemos que su prima iba a tener un hijo, ¿verdad? Por un caramelito de limón de premio, chicos. ¿Cómo se llama ese hijo que iba a tener su prima Isabel? Jesús. Jesús. Juan, Juan. Profesor Juan. Dios. Juan. 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 Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. En el caso, profe, se dice Juan el Bautista. Profe, pero yo pensé que habían dos Juanes. Hay dos Juan. Sí, hay dos Juan, pero el hijo de Isabel es Juan el Bautista, que ahorita ya les voy a contar, ¿sí? Al final muere. Veamos. Lo decapitaron, que yo sepa. Lo decapitaron, Luis. ¿El Juan que bautizó Jesús? Es Capitar. Decapitar es que le corta. Cuando te corta la cabeza. Es cuando te corta la cabeza. Muy bien. Luis, ayúdame. Una muerte muy fea. Sí. María fue a visitar a Isabel al entrar en casa de Zacarías. El niño de Isabel saltó de gozo en el seno de su madre. Muy bien. Continuamos entonces con Arián. Ayúdame, por favor. Isabel dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De tu vientre. Muy bien. Continuamos bien. Yulisa. El César mandó hacer un censo. María y José recorrieron 120 kilómetros para ir a Belén a empadronarse. Empadronarse. Muy bien. Continúa, por favor. Carla Villarán. No encontraron alojamiento y se refugiaron en una gruta que era un establo de animales. Muy bien. Veamos. Continúa, por favor. Kiara Ramos. ¿Kiara? ¿Puede serme escuchar? Ahora sí. Continúa, por favor. A ver, Kiara tiene problemita con el audio. A ver, vamos a darle pase a Abigail. Ayúdame, por favor. Allí nació Jesús. Los ángeles cantaban gloria a Dios y paz a los hombres que, ¿qué dice el profe abajo? Que amaban. Que amaban al Señor. Gracias. Gracias, Abigail. Y entonces, chicos, hasta esta parte de la historieta, nosotros tenemos cómo fue la vida de María. Ustedes se pueden imaginar una mujer, estaba comprometida, ya se iba a casar y de pronto viene Jesús, perdón, viene el ángel Gabriel, el Espíritu Santo, y le dice que va a quedar embarazada del Hijo de Dios. ¿Ustedes cómo se sentirían? ¿Se sentirían contentos, amargos, estarían renegando? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en ese caso? Profesor, primero estaría un poco asustada y después estaría feliz. Ah, muy bien. Me dice su compañera, Dafne, que estaría asustada y luego feliz. Yo no, no sé qué. A ver, veamos. ¿Qué me dicen los demás? A ver, ¿qué sucede si tú ya tienes un plan? Tú tienes un plan ya y viene algo y te quiere hacer cambiar todo tu plan. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Me dicen... Primero triste, después feliz. Yo desesperado. Cuando yo digo que voy a hacer primero mis tareas, después voy a ir a hacer otras cosas, y alguien viene y me dice que primero haga esto, a ver, me sentiría un poco mal y después... Yo desespero. Mal, verdad, muy bien. En el chat me dicen, estaría confundida, confundido, estaría sin entender nada. Me dicen, estaría amargo, estaría furioso. Muy bien, voy a subir Karen un poquito más. Entonces, ustedes me dicen, estaría confundida, amargo, molesto, no lo haría. Profe, me suicido, me dice Yerico. No te suicides, Yerico, no. Me dicen, no, de seguro. Bueno, sí. ¿Cómo fue su actitud de María? Ustedes, a ver, ¿cuál fue su actitud de María cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a ser la madre de Jesús? Primero estaba asustada, después se alegró. Se alegró, profe. Sí, bien, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos una enseñanza. Espero que presten mucha, mucha atención todos. A veces, nosotros tenemos planes, ¿verdad? Tienes planes, por ejemplo, de toda la tarde ver tu serie favorita. Tu serie favorita, o ir al parque, o tal vez comer algo que tu mamá, tu papá te ha dicho, te voy a comprar tu comida favorita, un juguete, o tu recarga para Roblox, para Free Fire, algo, ¿verdad? Y de pronto viene y te dice, ¿sabes qué, hija? Hijo, no puedo, tengo que hacer otra cosa, mañana será. Ahí tenemos nosotros que seguir el ejemplo de María. No nos vamos a suicidar, no nos vamos a amargar y decir... Profesor, pero, profesor, pero, cuando te dice mañana, eso cuando te dice mañana, llega ese día de mañana... No, pero cuando te dice mañana, le preguntamos, ya no nos da nada. No te da nada, no te preocupes. Entonces, lo que les estoy diciendo... A mí también. A veces nosotros podemos tener planes, pero no porque nuestros planes se cambien. No significa que vamos a renegar, o vamos a tratar mal a los demás, o vamos a estar todo el día amargos. No. Si no, tenemos que seguir el ejemplo de María. Nos podemos sorprender, sí, pero tenemos que aceptar la nueva realidad. Lo nuevo que están, que nos dicen de las mejores formas, porque siempre todo tiene un lado positivo. Si nosotros seguimos amargados, todo el día vamos a estar amargados con nuestro mamá, nuestro papá, con nuestros hermanos, porque no nos están cumpliendo lo que nos han dicho. Pero, al final, ¿quiénes son los que se amargan? ¿Tu papá, tu mamá, o tú estás todo el día amargado? A ver, en el chat, todos me dicen en el chat, cuando tú te amargas, ¿a quién le afecta más, a ellos o a ti? A ver, los leo en el chat, los leo en el chat, a mí, ¿verdad? A mí, a mí, a mí, y es como nosotros hemos visto ese recorcito, es nuestro pecado que va adentro, no que se va formando, que es nuestro rencor ahí, esa amargura que nosotros vamos teniendo. Entonces, vamos a continuar a ver qué más tenemos por aquí, en esta historieta. A ver, Pepsi, ayúdame, por favor. María y Jesús fueron invitados a una boda en Caná. Hacia el final del convité, se quedaron sin vino. Se quedaron sin vino. Muy bien, veamos qué más ha sucedido. A ver, Gabriel, ayúdame, por favor. Gabriel, Gabriel, María. Profe, disculpe, es que se me va el internet. No te preocupes, Gabriel, ayúdame. María se acercó a su hijo y le dijo lo que ocurría. Y a los criados dijo, haced lo que Jesús os diga. Muy bien. Entonces, continuamos a ver a Abiel. Ayúdame, por favor, Jesús. ¿Abiel? ¿Dónde está Abiel? Se ha quedado dormido. Junior, ayúdame, Junior. ¿Jesús? Jesús les dijo que llenaran las tinajas de agua y luego las ataran y las llevaran a las mesas. El agua se había convertido en vino. Fue el primer milagro. El primer milagro que hizo Jesús. Muchísimas gracias. Entonces, ya conocemos el primer milagro que hizo Jesús por petición de su madre. Continuamos viendo un poquito más de esta historia. Chandel, ayúdame, por favor. Los sumos sacerdotes entregaron a Jesús a Pilato para que lo condenara a morir en la cruz. Muy bien. Matías Cornelio, continúa, por favor. Tengo, sin más. Jesús, que yo sepa controlarse pidiéndote perdón de mis pecados. Muy bien. Ayúdame, por favor, ayúdame. Ayúdame. Profesor, junto a la cruz estaba la madre de Jesús y Juan. Jesús les dijo, mujer, de ahí a tu hijo, Juan, he ahí a tu madre. Muy bien. Ahorita regresamos a esta parte. Karen, ayúdame, por favor. Juan. Juan llevó a María a su casa y ella cuidó de todos los discípulos con un amor muy grande. Como Jesús la había encargado. Muy bien. Continuamos entonces con Luana. Ayúdame, por favor. Madre mía, enséñame a ser valiente como Juan y que sepa estar siempre contigo. Muy bien. Continuamos con Estefan. Mateo Lequerna, ¿qué? Ayúdame, por favor. Pasado un tiempo, Jesús quiso tener a su madre con él. María quedó profundamente dormida y los cristianos pensaban que habían muerto. Muy bien. Continuamos con... A ver, Anarely Escobero, ayúdame, por favor. Juan y los demás discípulos estaban muy tristes y desconsolados. Muy bien. Alesa, ayúdame, por favor, Alexia. Jesús envió a uno de sus ángeles que despertaron a la Virgen María y la llevaron con gran gozo al cielo. Muy bien. Entonces, chicos, aquí nosotros quiero que presten muchísima atención. Sin leer, ¿qué sucede aquí en esta imagen? ¿Qué está haciendo María? ¿Qué está haciendo? Ahí fue su primer milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino. Jesús le dijiste a Jesús. Él es mi amor de vino. Muy bien. Muy bien. Entonces, Luis, tú acabas de decir algo muy importante. ¿Puedes repetir lo primerito que dijiste, por favor? Es que Jesús hizo su primer milagro. Muy bien. Primer milagro, ¿ah? Primero. Primer milagro, primero. Y aquí, ¿qué está sucediendo? A ver, en esta imagen. Se está, les quieran matar y crucificar en la cruz. Se van a crucificar por la cruz. Muy bien. Es una etapa. Porque temieron de que él dominara a su pueblo. Muy bien. Y Xochitl, coméntame, Xochitl, coméntame, Adela. ¿Quién estuvo todo momento acompañando a Jesús en todas las etapas del día cruz? Juan. Juan y María. Juan y María. María. ¿Verdad? María. María. Se acercó. María, profesor. A limpiarle su rostro a Jesús que estaba bañado de sangre. Profesor, ¿y por qué José no estaba? Ah, ahorita vamos a ver. Porque estaba muerto. Ya había muerto. Ya había muerto. Mucho. Antes que vaya a morir Jesús. ¿Y cómo murió, profesor? Habían decapitado. Yo también quiero saber. Lo habían decapitado. Puede ir igual que Juan el Bautista. ¿Sí? Pero los otros discípulos no estaban. Pero estaban dentro de la multitud. Entonces, chicos, aquí tenemos que María también acompañó a su hijo. Y veamos. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí, chicos? Ya lo habían crucificado. Está crucificado Jesús. Está crucificado Jesús. ¿Y quién se mantuvo? ¿Quiénes se mantuvieron en su pie en todo momento? María y Juan. María y Juan. María y Juan. María. María y Juan. Y Jesús le dijo a Juan que le cuide a su madre. Uy. Entonces, chicos, quiero a ustedes que presten muchísima atención. María es igual que nuestra madre. María es idéntica que nuestra madre. María y es lo que María enseña a todas las madres que nosotros tenemos en este momento. A tu mamá y a mi mamá. ¿Qué es, profesor? ¿Por qué me dice esto? Porque María, igual que nuestra madre, está con nosotros en nuestro primer paso. Cuando nos ven a hacer, cuando nos ven a hacer nuestra primera travesura, cuando nos ven a hacer nuestro primer pasito, nuestro primer gateo, nuestra primera palabra. Ahora, que no se entiende lo que decimos, porque decimos agutata, pero están con nosotros en el primer momento. Nuestra madre María también se encuentra, nuestra madre terrenal también se encuentra con nosotros en todos nuestros momentos difíciles. Cuando estamos tristes, cuando nuestro crash nos dice que no nos quiere, cuando sacamos mala nota, cuando tal vez nos hemos enojado, nos hemos peleado. Siempre están con nosotros. Tal vez no están muy cerca en ocasiones, pero siempre están guiándonos, siempre están pendientes de cómo nosotros estamos yendo. Cuando nos sentamos tristes, cuando nos sentamos llorosos, como Jesús en este caso estuvo con sangre, se van a acercar, nos van a consolar, nos van a abrazar, nos van a limpiar esas lágrimas, nos van a limpiar esos dolores que podamos tener, que es el reflejo de la sangrecita que él botaba. ¿Verdad? Ya cuando nosotros estemos viejitos o estemos más adultos, nuestra madre va a continuar con nosotros. Aunque estemos adultos, estemos pasando momentos difíciles, estemos allí que digamos, no mamá, no te quiero, chao, fuera, lejos, ya crecí. No, nuestra madre como María siempre va a estar con nosotros allí, cuidándonos, protegiéndonos hasta el último momento que nosotros tengamos. Por eso es que Jesús le dijo a Juan, y no solo le dijo a Juan, sino nos dijo a todos nosotros. A todos, a todos nosotros nos dijo esto, y voy a pedir que Melina actives tu audio y lo digas muy fuerte, por favor. Aquí está en esta parte rojita. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Pero le había tocado a Melina. Vamos a escuchar nuevamente, muchísimas gracias. A ver, Melina, nuevamente, ayúdame, por favor. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Muy bien. No solo significa... ¿Qué significa, profesor? Esta parte no solo significa, Juan, ahí está tu mamá. Mujer, ahí está tu hijo. No, mándale un WhatsApp, mándale un Facebook, una solicitud. No. Esto significa... Y todos los presentes significan... He ahí a tu madre. Cuida a tu madre. Protégela. Valórala. Respeta a tu madre. Mujer, ama a tu hijo. Eso es lo que significa esta parte. Que nosotros, como hijos, tenemos que valorar, tenemos que respetar y tenemos que proteger a nuestra madre en todo momento. Y que nuestros hijos, como hijos, tienen que cuidarnos, tienen que protegernos también en todo momento. Eso es lo que dice esta parte. Es un lazo, un amor incondicional que tenemos que tener entre madre y hijo. Sí, eso es lo que nos enseña María. María, como ejemplo de vida, nos enseña a tener un amor incondicional. Porque María, ustedes han visto, es... Ha estado en todo el proceso de Jesús. Al igual que nuestra madre está en todo nuestro camino. Por supuesto que nuestra mamá a veces nos va a amar mucho y a veces nos va a corregir. Pero nos va a corregir para que nosotros seamos las mejores personas. Y cuál es la enseñanza de este día es que María es rol, es ejemplo de amor incondicional, de acompañamiento y de valentía. ¿Sí, chicos? Eso es lo que nos transmite María. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿cuántos años tenía...? Dime, dime, Laura. ¿Cuántos años tenía Jesús que murió, que le decapit... Le sacaron su cuello a Juan, perdón, a su padre? ¿Cuántos tiempo tenía Jesús cuando murió? Chicos, ustedes saben ello. ¿Cuántos años tenía? Treinta y tres, creo. Treinta y algo. A ver, por favor. Treinta y algo. Bueno, tenía treinta y tres añitos. ¿Está bien, chicos? A ver, otro... ¿Jesús? Jesús, sí. Jesús... Cuando se murió su padre. Muy bien. Otra pregunta, chicos, otra pregunta. Profesor, ¿por qué lo decapitaron? ¿Por qué lo de...? Ah, muy bien. ¿Por qué decapitaron a Juan el Bautista? Porque le pidieron a él que traicionara a Jesús. A él le pidieron que traicionara a Jesús y Juan el Bautista no quiso traicionar a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios, era el Salvador. Y, profe, ¿y cómo lo sabía? Porque cuando María fue a visitar a su prima Isabel, ustedes han leído que su parcita se movió de gozo, ¿verdad? Se movió ahí de gozo. ¿Era por qué? Había reconocido la presencia del Salvador. Es por eso que nunca lo traicionó. ¿Y tanto fue su fe? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime, Laura, y contigo.